Venimos un poco mal acostumbrando, decíamos, a que la salida se complementa con algo de música, con música melódica para escuchar, con música del recuerdo para emocionarse, para recordar también otras épocas y con música bailable también para que la gente termine la noche del sábado en pareja, con amigos divirtiéndose, bailando, que también eso de a poquito lo hemos logrado y la gente se engancha y bueno, en este caso con un mix espectacular, yo digo que es una combinación explosiva junto a la Juajua Juárez, que ya hemos tenido experiencia aquí en San Carlos de hacer un show juntos y resultó muy bien y por eso queríamos hace tiempo repetirlo y la gente se engancha mucho con el monólogo de Nadia, además siempre preparamos alguna sorpresa, tenemos muy buena química entre los dos y bueno, eso se transmite y la gente responde muy bien. Ale, la idea es comenzar con algo más melódico mientras la gente por ahí está disfrutando de la comida y demás y bueno, después a medida que va llegando la medianoche, ahí poder con algo más bailable, que la gente se anime mientras va a estar también Nadia con su show, ¿esa es un poco la idea? Exacto, sí, estamos armando también, como decía Nadia, algo de base entre los dos, yo también trabajo del mismo modo, o sea, con un repertorio más o menos estipulado para esa noche, para ese público específico y después lo que va surgiendo, porque la gente también pide canciones, a veces canciones que no quiero poner en el repertorio... Y bueno, y bueno, y tratamos de complacerlos, eso también es un poco la función y el sentido del artista en este caso, o sea, de cualquiera artista, digamos, que trabaja y que piensa en su obra para brindarlo, y como decía Nadia, para que la gente se siente identificada, también en una canción, en una emoción, en un recuerdo, en una canción bailable, y lo que hace Nadia también es destacar, digamos, no solamente la mujer, porque también nos pega duro a los esposos, a los chicos, o sea, es muy familiar, eso también lo vamos a destacar, que es un humor para toda la familia, que pueden estar los chicos presentes, que se van a divertir realmente, que la van a pasar muy bien, el que ya nos vio juntos va a volver, porque sabemos que incluso Nadia tiene aquí sus seguidores también, desde las veces que nos visitó, así que bueno, como te decía fuera de micrófono, también hay pocos lugares, ya desde el principio de semana tenemos bastantes reservas, así que está bueno, eso la gente acompaña, pero bueno, los que quieran sumarse tienen que apurarse. Tienen que apurarse. ¿A dónde lo pueden hacer Ale para reservar justamente los espacios? Porque por ahí dicen, bueno, nos ponemos de acuerdo entre dos o tres parejas, entre familias, amigos, y se junta un grupo, digamos, y hay que reservar lugares. Sí, sí, bueno, hoy en día por los canales, teléfono de la neta, de Gonzalo Adazo, y si no, también lo pueden hacer por las redes, a través mío, eso no hay problema, lo vamos acomodando. Incluso, bueno, tienen también para seguir a Nadia en Face, en Instagram que va subiendo también cuestiones alusivas y ya pueden ir pispeando algunas de las cositas, de los condimentos que vamos a estar brindando este sábado, porque además hasta hemos cantado juntos, así que algo... Claro, así que todo puede surgir, digamos, puede haber algo armado y después puede salir algo totalmente distinto. Así es, sí, sí, porque además con ella nunca se sabe, porque no me contó ni siquiera qué personaje va a traer, pero nos divertimos también nosotros y esa es la idea, disfrutarlo. Si nosotros no lo sentimos y no lo disfrutamos, no lo podemos transmitir. Ale, cerramos un poco haciendo nuevamente la invitación con los últimos lugares, la gente obviamente que quiera, digamos, participar de la neta de parrillado, como siempre en la exquisita gastronomía, allí está Gonzalo preparando siempre, decíamos después unos tragos, después del rico asado de la parrillada. Uno cuando, digamos, ha tomado esta metodología también, que está bueno aquí en la neta, donde uno sale y ya sabe lo que va a gastar. Entonces, él trabaja de este modo y está bueno, la gente también ha respondido. Él mantiene un costo fijo en la noche e incluye la entrada, la parrilla compleja, ¿se cobra derecho de espectáculo en esta oportunidad? No se cobra derecho de espectáculo y después siempre hay algún trasnoche, algún trago, como para que la noche se pueda extender un poco más. ¡Gracias!